La paciencia, yo, solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia, yeah ¿Quién como yo tiene el poder de vallados a bajar? ¿Quién como yo con un paso que llevo a la cama de viaje? Club, club, vámonos pa'l club, club, pero no respondas cuando tienes poder Pum, 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 yo, yo, quien te baila más rico que yo, yo, quien te baila más rico que yo, 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 yo Pum, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!